Para todos esos hombres que se portan mal, yo espero que se porten bien y a toda mi gente que está ahí, compartan esta transmisión, así que ya saben, con mucho cariño para todos esos hombres malos, dice así. Si no lo sabrías. Queen. Tú no sabes cómo me duele saber que de mí tú ya no quieres nada. Tú no sabes, no te imaginas cómo duele ver que ya no me amas. Aunque tú me ves tranquila, por dentro me sangra el alma. Es difícil aceptar, quiero quebrar. No sabes, no te imaginas qué esperaba ansiosa el día de tu llegada. Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas se abran. Tú te ves muy diferente, tu boca me esfrusco y se siente. Tu mirada no es la misma que mirabas siempre. Ay amor, si no piensas amarte, ayúdame a olvidarte, ayúdame a estar sin ti. Vete ya, donde no vuelva a mirarte, pues yo quiero imaginarme que me quieres de verdad. Ay amor, no sabes cómo me duele perderte no ha sido fácil, perderte no ha sido fácil. Mira cómo duele el corazón. Ay esos hombres, tan malos que son, eh. Pero tan bueno que saben. Qué rico, qué rico, qué rico. Ay la guitarra, viejo para entrar. Buena beber. M fulfilled book. Con la que llore, con la que llore ¡Fuego! Tú no sabes o te imaginas que esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pase el tiempo cambia Tú te ves muy diferente, tú cambias frustro y se siente Tu mirada no es la misma que miraba siempre Ay amor, si ya no piensas amarte, ayúdame a olvidarte, ayúdame a estar sin ti Vete ya, donde no vuelva a mirarte Pues yo quiero imaginarme que me quieres de verdad Ay amor, no sabes cómo mal duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira cómo duele el corazón